Muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar ya con este acto, esta elaboración, este curso de comunicación reciente en la hora digital. Estamos muy agradecidos por su presencia y muy emocionados también ya por iniciar con los trabajos de este curso. Me permito rápidamente presentar a los padres de este principio. Vamos con mucho gusto al doctor Gerónimo Arrepel, coordinador de la licenciatura en comunicación de la directora de la policía de la nota 2018. Agradecemos la presencia de nuestro amigo comisionado de Protección Civil de la Canaca, en representación del arquitecto Jorge Luis Paz Díaz, vicepresidente de Protección Civil. Me presento con mucho gusto, soy su servidor Jonathan Capote, soy el director de difusión de prevención de riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y por supuesto, agradecemos la presencia y damos la bienvenida a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la arquitecta Miriam Urzúa Venegas. José Alberto Gallardo Hernández, quienes nos honrarán para compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos definitivamente muy amplios en este tema. El día de ayer comentábamos durante el panel de bienvenida de este quinto Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Protección y Resiliencia en Ciudades, sobre cómo podríamos definir justamente la resiliencia. Y mencionábamos que la resiliencia no se inicia cuando ocurre ya un fenómeno perturbador, un desastre, sino muchísimo antes. Y justamente la difusión y la comunicación es uno de esos pasos en los que podemos ir generando la resiliencia en nuestra ciudad. Desde la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos de la Secretaría, estamos convencidos de que todas y cada una de las acciones que nosotros realizamos en nuestra dependencia, encabezada por la arquitecta Miriam Urzúa Venegas y por supuesto, bajo su visión y su tutela, están encaminadas a construir resiliencia y el fortalecimiento de lo que llamamos o conocemos como una verdadera cultura de la prevención. Desde el área, cuando nos invitaron a participar en esta quinta edición del Congreso Internacional, decidimos participar justamente con este tema por la relevancia que la comunicación digital ha adquirido en los últimos años. Hoy en día, el flujo de la información a través de las redes sociales ha alcanzado niveles que anteriormente se nos antojaban verdaderamente imposibles de alcanzar. Pensemos en las redes sociales como lo que son verdaderamente una herramienta. Pensemos y pongamos un ejemplo, pensemos en un martillo. En manos expertas, un martillo, un serrucho, pueden verdaderamente crear cosas muy útiles como sillas, como mesas, o cosas hermosas como esculturas de arte. Sin embargo, en manos de personas que no saben utilizarlas, los golpes son seguros y créanme, verdaderamente duelen. Hoy es nuestra responsabilidad hacer un buen uso de los medios de comunicación digital y, por supuesto, también de los dispositivos móviles, jugando lo que comunicamos y evitando con ello la infodemia. Ya nuestros panelistas más adelante les irán dando más detalles sobre el tema. Les reitero mi agradecimiento y deseos de que los trabajos que hoy realizaremos nos permitan generar las condiciones para mejorar nuestra comunicación resiliente en esta era digital en la que vivimos. Sin más, me permito ceder el uso del micrófono al doctor Jerónimo Ripón, coordinador de la licenciatura de comunicación de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, buen día. Encantado de poder acompañar a la Secretaría en este espacio. Una vez más hemos estado tratando de coordinar este esfuerzo de construir comunicadoras, comunicadores que ayuden a prevenir en situaciones de desastre o de riesgos, en fin. Bueno, quisiera subrayar, sumándome a lo que estaba planteando Jonathan, un par de cosas. Yo no estaría tan temeroso respecto de lo que acontece en el entorno sociodigital. Sé que la primera tentación es temerle a las redes, temerle a los usuarios, asumir que lo que predomina en el entorno sociodigital es, como decía Jonathan, que afectan esta lógica de infodemia, de desinformación, de fake news y de mucho odio también. Pero creo que también podemos ver el medio vaso lleno. Desde esa perspectiva yo quisiera subrayar como dos o tres coordenadas para lo que sigue que estamos en un momento extraordinario de la comunicación. Eso no quiere decir menos complejo. Un momento extraordinario en términos de que la comunicación o los procesos de comunicación asisten a la pluralización de la enunciación. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que todos podemos, todas podemos ejercer el derecho a la comunicación, tomar la palabra a través de estos dispositivos y, por supuesto, el entorno reticular de Internet. Eso, digamos, aquí hay gente de mi generación que no nació con las redes sociodigitales. Quienes pueden verlo desde antes al mundo del entorno sociodigital sabe que no teníamos la posibilidad de participar en el juego de la comunicación. Éramos meros receptores. Receptores que, por supuesto, estábamos en una posición de poder extraordinariamente asimétrica respecto de lo que nos proponían los medios masivos de comunicación y otras instancias enunciadoras, otros emisores. El proceso de comunicación era realmente asimétrico y no nos quedaba más que resistir desde un entorno precario, inmediato. Hoy tenemos la posibilidad de participar todas y todos. Eso genera, evidentemente, una fuerte tensión. Nosotros estamos en el ámbito de la comunicación estratégica o de las estrategias de comunicación que procuran intervenir para prevenir y nos desafía permanentemente el perder el control. Entonces, la pregunta acá, digamos, que es obligada, es cómo resolver esta tensión o cómo convivir con la tensión de perder el control en el entorno sociodigital al mismo tiempo que continuamos desplegando estrategias de comunicación. Bueno, lo primero diría, en términos, no, la estrategia de comunicación implica racionalización, cómo disminuimos la incertidumbre. Y sin abusar de la palabra, yo lo que subrayaría es que aún, digamos, sin resignar y, por supuesto, subrayando el valor de la comunicación en términos de difusión y en términos de prevención, necesariamente los procesos o las estrategias de comunicación hoy deben contemplar la participación de los usuarios, que no son sólo eso, son ciudadanos, son ciudadanas, y tienen derecho a participar en la conversación y, por supuesto, desafiarnos. Entonces, una comunicación estratégica que procure la resiliencia entraña desde el primer momento empezar a asumir que estos temores no son infundados, pero sí son rápidamente fáciles de empezar a acotar. Entonces, cómo insertarnos en este nuevo entorno digital donde la reticularidad nos obliga. Lo digital, diría yo, está en la base de cualquier proceso de comunicación hoy. Pero sobre todo la reticularidad y la participación de la ciudadanía nos desafían desde otro lugar. No tenemos la impunidad que teníamos antes y no sólo no tenemos la impunidad, sino tenemos la obligación de concebir a los procesos de comunicación de manera horizontal donde todos, insisto, todas, tenemos la posibilidad de comunicar. Ese es el fundamental desafío y creo que, y acotaría eso para no abusar de la palabra porque si no podría dar una charla acá más larga, tengo la tentación de hacerlo, pero no. En esa pluralización de la enunciación, de tomar todos la palabra, los procesos de comunicación pasaron de unos a muchos a también poder articularse, revueltos, comunicación uno a uno, pero también muchos a uno. Y eso la Secretaría o cualquier órgano de gobierno lo sabe. Cada vez que acontece, lamentablemente, alguna situación, algún desastre, que enfrentamos riesgos, rápidamente somos interpelados desde el entorno sociodigital. Tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar preparadas para eso y me parece que no temerle es el primer paso para constituir un proceso de comunicación resiliente. Insisto, cierro con lo que empecé. Es un gran momento para la comunicación, para la prevención y para que todos nos hagamos cargo, todas nos hagamos cargo de cómo enfrentar los riesgos y no solo demandarlo a las instancias que, por supuesto, le toca gestionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Repol, por su mensaje. Escuchemos ahora, por favor, el mensaje que nos brinda Luis Enrique Pozos, comisionado de Protección Civil de la Canaco, Ciudad de México. Gracias, gracias, buenos días a todos. Disculpen la voz. Sean bienvenidos a nombre de nuestro presidente José de Jesús Ramírez de la Cámara de Comercio y el vicepresidente, el arquitecto José Luis Paz. Les da la más cordial bienvenida y sobre todo que disfruten, aprovechen a todos los expertos que estarán en este taller, que va a ser muy, muy bueno, el que no solamente la información venga de aquí hacia allá, sino de allá para acá, porque, y ampliando un poquito el tema de la comunicación, no solo resiliente, sino también en la parte de cómo lo hacemos, tengo, no un pretexto, pero un comentario sobre la parte digital. Hoy estos equipos son más peligrosos que una 45 en la mano. Y si no sabemos manejar esa parte de la comunicación, mencionaba yo en ese momento, se vuelve infodemia. ¿Y cuántas veces o cuánto no lo vivimos en la parte de la pandemia? Y todos nos lo creemos o pensamos que lo que está informado, lo que está en las redes sociales es lo correcto y no lo investigamos. Creo que este taller le va a dar muchas herramientas para poder no solamente seleccionar la comunicación, sino también qué es lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este gran, gran taller que va a ser de mucho, mucho provecho. Nuevamente, a nombre de la Cámara, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por tu mensaje. Sin más, agradecemos que nos brinde un mensaje la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la arquitecta Miriam Unzúa Venegas. Por favor. Muchas gracias, Jonathan. Primero, darles una calurosa bienvenida realmente. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros en el taller anterior y creo que este es un tema para nosotros de la mayor importancia. Creo que este trabajo que hemos hecho juntos nos permite a nosotros trabajar mejor y a ustedes contar con la información oportuna, adecuada, que les permite trabajar en las mejores condiciones. Este curso, que es Comunicación Resiliente en la Era Digital, se lleva, por supuesto, a cabo en el marco de este V Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Son dos temas que para nosotros son no solamente importantes, sino que nosotros dentro de la Secretaría le hemos dado un espacio que va a implicar que cada vez estemos trabajando mucho más cerca de estas temáticas. Distinto. Antes era protección civil, era emergencia. Hoy estamos trabajando en gestión integral de riesgo y resiliencia. Estamos trabajando en prevención. Estamos trabajando en saber de qué manera nosotros podemos recuperarnos rápidamente en el caso de que tengamos un desastre. Y en ese camino ustedes realmente tienen una tarea de la mayor importancia. Nuestro distinguido grupo de panelistas que vamos a tener el día de hoy nos va a hablar justamente sobre eso, sobre la importancia de una correcta gestión de la información ante situaciones de emergencia y con ello realmente seguir empujando lo que es la cultura de la prevención. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Y quiénes son? ¿Quién es mejor que los comunicadores para poder llegar a todos? Para poder llegar a los 9.209.000 habitantes de esta ciudad y que realmente se sientan informados y sepan, por otro lado, cómo funcionar, cómo actuar en momentos de eventos extremos. Lo decían los compañeros hace un momento atrás, o sea, la revolución tecnológica por supuesto ha transformado nuestra vida cotidiana, pero ha reinventado también nuestra forma de comunicarnos y en situaciones de emergencia o en situaciones de desastre es primordial contar con una comunicación oportuna, confiable y rápida. Este curso de comunicación resiliente en la era digital es una primera mirada para entender las nuevas formas de comunicación. Asimismo, es un estímulo para crear una comunicación autogestiva y rápida con el objetivo de reducir en lo posible el impacto de todos estos fenómenos perturbadores que nosotros estamos enfrentando en el día a día. Para mí realmente es un honor inaugurar este curso que es el primero en su tipo en donde queremos realmente tenerlos como actores permanentes muy cercanos a nosotros. Esta es una tarea que la iniciamos desde el primer día de nuestra gestión y el acercamiento con los medios de comunicación ha sido una tarea que el área de comunicación de riesgo en nuestra Secretaría ha asumido con mucha responsabilidad. Lo que finalmente quiero decirles es que les deseo una jornada de éxito, deseo que verdaderamente sea una jornada en donde verdaderamente ustedes sientan al final de que han aprendido o que pueden mejorar con estas técnicas el trabajo que ustedes realizan en el día a día se les van a dar justamente estas herramientas para que desde sus áreas de trabajo hagan de la comunicación la compañera perfecta para la resiliencia. Yo les deseo lo mejor en este día y lo mejor en este taller y que nos ayuden también a ir mejorando este tipo de actividades. Nosotros no creemos que tenemos la solución o no creemos que somos los que tenemos todo lo necesario. Ustedes son los que nos tienen que decir a nosotros qué otra cosa podemos incorporar en nuestra acción, en nuestra actividad, en nuestra forma de comunicar para que esto verdaderamente sea mejor y para que tengamos una ciudad cada vez más preparada, cada vez más informada, cada vez más resiliente, y cada vez más humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje al arquitecto Miriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Sin más que agregar, agradezco muchísimo a nuestros compañeros de este honorable presidium y cedo de nuevo el uso de la voz al maestro Jerónimo Ripoll para que presente a nuestra primera panelista. un éxito en este día de trabajos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Bueno, muy rápidamente, ¿sí? ¿Quieres pasar, Magel? ¿De una vez? Sí, no te mates. Muy bien. Bueno, buenos días otra vez. Ahora sí, ya entrados en materia, entradas en materia, voy a presentar a la maestra Nayeli Arellano Barrera. Tengo el gusto de conocerla hace muchos años, tenemos una relación muy cercana y hemos compartido diferentes espacios similares a este. Nayeli es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. ¿Algún defecto tiene que tener? No, estaba todo bien. Es, además, maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y durante los últimos 10 años se ha especializado en temas de medios digitales, medios comunitarios, Comunicación de Emergencia y Comunicación de Crisis. Además de eso, entre otras cosas, dicta clases en la Licenciatura en Protección Civil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tiene un buen número de publicaciones en materia de comunicación de riesgo, medios comunitarios y digitales y, por supuesto, actualmente, de manera destacada, se desempeña como jefa del Departamento de Campañas y Prevención de la Cultura en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y entre sus logros, digamos, muy básicamente, lo voy a subrayar, un proyecto que es muy lindo, muy rico, que ojalá que puedan asistir a él, es la producción de la radionovela Río Negro, producida, ¿no? Es un proyecto para radios comunitarias sobre el derecho a la comunicación y cómo prevenir desastres, articulada en torno a el CONACYP en ese momento y la coordinación del proyecto Prevenzónica financiado por la Agencia Internacional de Comunicación Bloomberg. Además de esto, ha coordinado puntualmente una serie de talleres sobre periodismo y prevención de gestión integral de riesgos y periodismo en la gestión de riesgos de desastres, fortaleciendo capacidades preventivas. Bueno, tiene un currículo mucho más largo, mucho más amplio, pero al mismo tiempo es más importante escucharla a ella que el recorrido que ella tiene. Así que, Anageli, tienes la palabra. Buen trabajo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Hay gente que no veía desde hace cuatro o cinco años y que me hace muy feliz verlos aquí. Entonces, yo voy a dar una breve introducción a qué es el taller de comunicación resiliente en la era digital. Quiero que se lleven de aquí tres propuestas, tres ideas centrales de qué es la comunicación. Todo el tiempo estamos escuchando de comunicación, de fake news, de infodemia, pero realmente qué es, ¿no? Levanten la mano quienes están en unidades de comunicación social, y tareas de periodismo, cobertura, de protección civil. ¿Quiénes trabajan en áreas de protección civil? Muy bien, me da mucho gusto en que estemos en ese tema, pero también nos piden cosas de comunicación, ¿no? Aunque no estemos realmente dentro del área, tenemos que estar relacionados con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una disciplina social. Eso es lo primero que quiero que se lleven a sus casas. La comunicación no es un video, la comunicación no son banners, no son infografías. La comunicación es una disciplina social que tiene que ver con todo lo que es una estrategia. Y es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con historia, con sociología, con antropología, con etnología, con cultura. Si no logramos entender que la comunicación está inmersa en todas estas disciplinas, difícilmente vamos a lograr una difusión o estrategias de comunicación efectivas en la población. Es muy importante que conozcamos a nuestros receptores. ¿Hacia quiénes vamos a comunicar? Parece que conocer su contexto social, sus formas de vida. En algún momento cuando estuve en el Senapre tuve la oportunidad de recorrer varios estados de nuestro país y nos encontramos en San Luis Potosí que había una comunidad que no quería que se hicieran estudios a una grieta que se les había abierto porque decían que esa grieta era ocasionada por el diablo. Entonces la gente no quería que se sobrevolaran drones. Ellos lo que hicieron fue poner veladoras. Si no entendemos la religión de las personas que eso también tiene que ver con un tema de cultura, de historia, de sus formas de relacionarse, difícilmente vamos a poder lograr una comunicación efectiva en esa comunidad. También tuvimos la experiencia en Huautzinango, Puebla que cuando llegamos a preguntarles que si sabían por qué se habían ocasionado algunos desastres en su comunidad por el huracán ERF, la gente nos decía no, es que no fue el huracán. Fue un castigo de Dios porque el presidente municipal puso un danzante azteca dándole la espalda al templo de Jesús en su santo entierro. Había que entender por qué la comunidad se identificaba con ese santo y veía que ese danzante era una ofensiva, una ofensa para Jesús en su santo entierro. ¿Alguien conoce la historia de Jesús en su santo entierro? Nosotros tuvimos que leer un poco por qué la gente se identificaba con eso. Eso también tiene que ver con la Biblia. Entonces por eso les digo que la comunicación es interdisciplinaria y la comunicación tiene métodos y un análisis crítico. También por eso se tiene que investigar y se debe llevar un proceso porque se busca un cambio social. ¿Qué buscamos? Que la gente sepa entender por qué los fenómenos perturbadores llegan a terminar en desastres. ¿Cómo vamos construyendo nosotros el desastre? ¿Sí? Comunicación resiliente. Hace un momento hablaron de por qué queremos hablar de comunicación resiliente y que la comunicación es un proceso que se tiene que ir acompañando en toda la gestión integral de riesgos. ¿Quiénes están a favor del concepto de resiliencia para utilizarlo dentro de la gestión integral de riesgos? Alcen la mano. ¿Alguien quiere decirme por qué está a favor? A ver. Sí, gracias. Ricardo, buenos días. Creo que dentro de los mensajes que desde el Estado ¿Lo escucho? Sí, sí. Gracias. Desde el Estado se tiene que mandar certeza porque la incertidumbre genera pues a los resultados de la incertidumbre es intranquilidad cosas que no son deseables durante un desastre o en el contexto de una emergencia humanitaria. Por ello creo que el mensaje de resiliencia tiene que proyectar eso. Las capacidades que se mantienen y la prospectiva que se tiene en lo inmediato y hacia el futuro. Gracias. 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 Hay un respecto también que se llama la obesidad y él habla sobre la resiliencia y él divide la resiliencia y anomia resiliente. Hablando de resiliencia habla de esas capacidades que tenemos los seres humanos de reponernos, de afrontar, de resolver y hacer nuevamente nuestra realidad. Hablando de la anomia resiliente es esa parte que contenemos o que nos limitan desde niños. Entonces, hablar de resiliencia estamos en este caso para mí es capacitarnos, sacar eso que tenemos dentro para poder recuperarnos de manera natural de lo que ya contenemos como personas. ¿Quiénes no están a favor de que incorporemos la resiliencia en la gestión integral de riesgos? Antes todos están a favor. Bueno, hay teóricos que dicen que no, que hablar de resiliencia es contradecir la gestión integral de riesgos porque es decir que no vamos a poder gestionar el riesgo y que entonces hay que ser fuertes y esperar que nos llegue el impacto. Por eso les pregunto, eso es algo muy importante pero la resiliencia en la realidad es que en términos de comunicación tenemos que afrontar crisis todo el tiempo. No va a haber forma de que controlemos y tenemos que ser resilientes. La resiliencia y la comunicación son un proceso integrador. Bien decía Ricardo, en comunicación de riesgos que tiene un trasfondo de comunicación estratégica tenemos que plantear escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Pensar en prospectiva, en un escenario ideal, un escenario caótico y un escenario irreal. ¿Quién se imaginó alguna vez que iba a volver a temblar el 19 de septiembre 35 años después o 33 años, ¿no? fue después. Nadie. No había forma, ¿no? En ese entonces estábamos con el doctor en el Senaprede, él lo dirigía y el periódico El País publicó México surrealista que por eso no querían venir los surrealistas a México porque solo aquí temblaba el mismo día después de 30 años. Pero para conseguir una comunicación resiliente tenemos que tener credibilidad, confianza y que nuestra información sea verificable. El día de ayer me comentaban en algunos grupos de WhatsApp que se estaba circulando un mensaje si lo recordarán de un ingeniero que decía trabajar en la secretaría y que hablaba de las placas secretónicas que se iban a mover. Ese audio tiene un año y está volviendo a salir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente sigue creyendo? Porque esa forma de comunicación que estamos teniendo no está abarcando a los grupos vulnerables a los que llegan los WhatsApp. ¿Saben cuál es el grupo más vulnerable que se cree en las cadenas? Esas que llegan. son las personas de la tercera edad porque aparte eso va acompañado de mucha soledad en nuestro país y que ellos si ustedes ven los mensajes que acostumbran a mandar son los buenos días y cadenas. Por eso entre ellos este tipo de mensajes tiene un gran auge. Hace un momento el doctor Repol hablaba de los prosumers de los que crean ahora contenido. Este es el esquema de comunicación del que habíamos conocido nosotros hace 20 años. Emisor, mensaje, receptor, un canal, un código, un contexto. Ese esquema se ha transformado. El receptor ya no solo recibe mensajes también los produce. Eso es lo que se han vuelto en las redes sociales. La desinformación, la infodemia que ahora le llamamos ha estado presente todo el tiempo. En el sismo del 85 tuvimos a Monchis, el niño atrapado y los padres que mandaban mensajes al regente de aquel entonces pidiendo ayuda. Cuando el regente pidió reunirse con ellos Monchis dejó de pedir ayuda. Y no solo en México pasa. En Japón cuando el terremoto de Kumamoto se corrió el rumor de que se había escapado un tigre del zoológico y la gente estaba muy temerosa porque el tigre se los podía comer. En Japón lo que se hizo fue identificar a la persona que esparció el rumor en redes sociales y se le mandó a la cárcel. Pero ese tipo de información todavía no se ha tipificado como un delito. Ya estamos avanzando muchísimo porque tenemos una ley de comunicación social, tenemos integrado dentro de nuestras leyes, dentro de nuestra normativa, artículos que nos piden que haya una comunicación efectiva. Y la era digital, ¿qué tiene que ver con la era digital? Pues hablamos de internet, herramientas digitales, convergencia digital. ¿Qué quiere decir esto de convergencia digital? Que ahora incorporamos en nuestros mensajes a los que nos dedicamos a temas de comunicación. Si antes nada más se sacaba un boletín, ahora hay que pensar esos mensajes para Facebook, para Twitter, para Instagram, ¿no? Y ahora para TikTok. Entonces tenemos que estar trabajando en cinco plataformas y pensar esos mensajes de acuerdo a la narrativa de cada red. Las TIC. Ustedes recuerdan que hablábamos de TIC en los años noventas. Pues ahora ya hablamos de tecnologías del aprendizaje y conocimiento y las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Eso, a mí me gustaría que ustedes lo incorporaran, que se vayan acercando. No hay que tenerles miedo, al contrario, hay que saber utilizarlas. Esa es una propuesta, con esto cierro. La propuesta que yo quiero hacerles a todos los encargados del área de comunicación y a los que están en protección civil es que hay un monitoreo constante, pero el monitoreo no debe ser solo de prensa, de radio, de televisión, debe haber de medios digitales, de los que ahora son portavoces, porque en temas de protección civil ya conocemos a muchos compañeros que son como la voz cantante en temas. Hay que estar viendo qué es lo que ellos están hablando, por qué sus redes sociales tienen mucho impacto. Un análisis de discurso, de lo que se está hablando en los medios, cómo lo están manejando, una digitalización y curaduría de la información. Hace tiempo yo comenté en el trabajo, hay que hacer una curaduría de la información. Les dio como risa, pero no, eso hay que revisarlo, qué es lo que estamos informando, qué es lo que estamos publicando. Yo tengo 10 años trabajando este tema y desde el Senapred me ha tocado hacer textos, entonces yo me doy cuenta cuando alguien se roba la información y la tasajea, ¿no? Hay que hacer una curaduría de eso, no es carnicería de textos. Incorporación de herramientas, Zoom, Classroom, el Jimbo, Drive, Canva, hay que alfabetizarnos para aprender a usar todas estas herramientas. Todo eso es gratuito y está en Drive. ¿Alguien ha hecho reuniones y puesto pendientes en estas plataformas? La pandemia nos permitió eso. Entonces, pero hay también mucha analfabetización dentro de nosotros. Yo me descubrí analfabeta porque dije, yo no sé usarlas. Entonces, hay que empezar con eso. Adaptación de los mensajes y lo más importante, rescatar medios comunitarios e incorporar medios alternativos. ¿Cuántas radios alternativas y digitales ustedes ubican que difundan temas de protección civil? Y hay muchas. Cerca del volcán Popocatépetl, la más famosa, La Voladora. Diario están informando sobre el semáforo de alerta volcánica. Entonces, bueno, con esto cierro para dar paso a la siguiente ponencia. Es una breve introducción que me gustaría que se lleven como una reflexión y que partamos de que la comunicación es una disciplina social donde todos estamos inmersos. Muchas gracias. Gracias. La prevención es nuestra fuerza. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.